¿Qué? Hola, Cory. Buenos días. Buenos días, Kenshi. ¿A dónde vas tan pronto? Voy a ir a Descar, así que ya nos veremos después. ¿De acuerdo? Es el día de tala banda. Pensé que tal vez Kenshi me había comprado un aguillo de compromiso. Debería haber sabido que eso sería demasiado para ti. Supongo que para Kenshi soy menos importante que los peces. Espero que no pesques nada, que te caigas en el agua y que un tiburón te demore. Hola, Cory. Hola, Sanosuke. Eh, Cory, pensé que tal vez te gustaría comer un trozo de pastel. Me queda la mitad del que compré en Leni y como sé que te gusta el dulce, te lo he traído. Genial, me encantan los pasteles. Todos podemos comer un poco. ¿Qué te parece, Yoshi? No te preocupes por mí. Él te lo trajo a ti. Deberías comértelo tú. Parece delicioso. Está riquísimo. Estupendo. Me alegra que te guste. Necesitas algo de peper. Te haré un poco de té. Necesito que me hagas un favor. Necesito que me prestes un poco de dinero. Lo necesito para pagar el pastel que te he traído. No, no lo haré. Pensé que hacíais todo esto porque hoy es un día especial. ¿De qué está hablando? ¿Lo sabes, Yoshi? No. Buenos amigos, son cuernos. Esos dos no son más que un par de sanguijuelas. Menos mal que aún me queda Kenji. Siento haberte hecho esperar tanto. ¿Qué? Cory, esto es para ti. Cory, ¿estás bien? ¿Qué le pasa a esa chica? Adelante, pónselo en el dedo, Kenji. No te preocupes, Kenji. Te cuesta hacer algo romántico delante de Yoshi. Qué tontería. El anillo es precioso. Muchas gracias. Kenji, tenemos un gran problema. A ver si lo he entendido. Un chico le ha dejado un anillo a una chica y eso significa que quiere casarse con ellas. Así que cuando Kenji le dio ese anillo a Cory, en realidad le estaba pidiendo que se casase con él. Y lo peor de todo es que ocurrió el día de Tanavata. Yo solo le he dado el anillo como un regalo para su cumpleaños. La cuestión es, ¿cómo recuperamos y devolvemos a su verdadero dueño ese maldito anillo de compromiso sin dañar los sentimientos de Cory? Cuenta conmigo. ¿Qué estáis buscando? No, nada importante. Te gustaría tomar una bebida refrescante. ¿En serio? ¿Por casualidad esta bebida contiene alcohol? Pues sí, sí, sí que lleva alcohol. Pero hoy es un día especial, ¿verdad? Desde luego, no me encuentro miedo. Adelante. Esta vez lo conseguiremos. Quítaselo. De acuerdo, lo haré. Eh, chicos. Acabo de acordarme que Cory se transforma cuando bebe alcohol. Se vuelve peligrosa. Tú dije que paraste. ¡Pierta el coquilla! Lo siento muchísimo. ¿Sanazuke, Yoshi? Vamos a la obra. Cuidado, no lo perderás el dedo. No puedo. Coge un poco de aceite. Está bien. No quiero este anillo estúpido. Lo siento. ¡Te he desconsiderado! Perdona, Cory. No es un anillo, pero espero que aceptes mis más sinceras disculpas. ¡Oh, Genshi! Son preciosos, de verdad. Me encantan. Vaya, por poco lo habíamos. Me alegro de no tener a una mujer vivida que me complique la existencia. ¡No puedo. ¡No puedo. Me alegro de no tener a la mujer vivida. Te he desconsiderado. Trabajo, de verdad. Me alegro de no tener a la mujer vivida que me causas de una mujer vivida.